Extremadamente contento, no podemos creer el día que salió. Una jornada muy, pero muy linda, todos los chicos muy contentos. Una bienvenida a la primavera excelente. Evidentemente la fecha de hoy sí tiene puntaje para Olimpiadas. Sí, por supuesto, la jornada Olimpiadas, acá que se encarga el ballet de desarrollarla, es una jornada puntuable, como hace tres años que se viene desarrollando. Y bueno, vamos a ver más tarde cómo van a salir los resultados. Bueno, esto que es tan festivo, evidentemente demanda de un trabajo importante, ¿no? De la municipalidad en distintas áreas. Sí, como siempre, la verdad que nosotros tenemos el apoyo de la gestión, y no solamente desde la parte de la Dirección de Deportes, que se encarga de llevar adelante este programa hace ya desde nueve años, sino secretarías y direcciones como salud, como control urbano, como protección ciudadana, como turismo, como comunicaciones, que se encargan de darnos una mano y poder hacer realizar este programa año a año. ¿Termina esto y a disfrutar de la tarde de algunas bandas? Sí, para finalizar va a cerrar la banda Ruta 11, va a estar tocando acá en la Plaza de la Familia, así que toda la comunidad se va a poder acercar y va a poder estar disfrutando de esta banda. Que los chicos compiten de las 20 escuelas en tres rubros, solista, dúo y grupal. Y realmente año a año a mí me sorprende el trabajo. Obviamente que los coaches también van cambiando y van doblegando la apuesta, y eso hace que todo sea mejor, porque al entusiasmarse el equipo de trabajo, y bueno, y también todo lo que es la municipalidad, toda. No quiero nombrar porque en realidad creo que es todo, desde el Intendente, Cristian, Diego, Pedro, Gustavo, Vestinián, Pablo Parra. Bueno, que todos estemos de alguna forma en sintonía y para trabajar en equipo. Y en este caso, a través de estos 20 coques seleccionados por el ballet, y que puedan trabajar en las escuelas secundarias, y bueno, y festejar un día de la primavera como hoy, 21 de septiembre, con esta juventud maravillosa. Y, ¿qué te puedo decir? Contento, contento porque la danza sigue avanzando, la danza sea parte de nosotros, de nuestra cultura. Y bueno, vamos obviamente cada vez mejorando las cosas. ¿Se nota también que en las escuelas secundarias aumenta el nivel? Aumenta el nivel. Este año, por ejemplo, es la primera vez que tenemos las 20 escuelas con los 20 coques en los 20 rubros. Salvo una ahí que se nos chispoteó. Pero bueno, en general las directoras también han colaborado mucho. Los papás se han involucrado. Es importante que los papás se involucren en el crecer de los chicos, en la mirada, en el cariño, en darle el aliento. Así que, sí, cada vez la participación es mayor y los trabajos son más comprometidos. Entonces eso hace que sea todo súper, súper. El día nos ayuda. San Bernardo, que es una excelencia del lugar, digamos, del Partido de la Costa. Así que creo que es una cosa muy interesante. A los chicos hay que prestarles atención, hay que brindarles cariño, amor. Después viene la educación, después todo viene de todos los contenidos. Pero lo primero es el cariño y el amor. Es lo que mueve todo. Un papá si no ama a su hijo, un director si no quiere a su alumnado. Yo, como director del ballet, si no le tiro una onda a la juventud. Y así todos, no solamente a la juventud, a todas las personas no hace falta que nuestro corazón esté lleno de afecto. Y vamos a tener una juventud súper. Y aparte, mirá, con la cantidad de chicos que son, todo en orden, todo genial. Los chicos de deportes que son una masa a cargo de Gustavo Vecinián. Un genio. Así que la verdad, ¿qué te puedo decir? Que estoy más que contento y que vamos por más, obviamente. Siempre el ballet busca proyectos muy ambiciosos. Y año a año tratamos de doblegar las apuestas y de entusiasmarnos y trabajar más, obviamente.